John Deere 6605 8400 horas Pogba 4 Hasta la D 1, 2, 3, 4 cambios No echa humo No cambio El viento está un poco bajado Ahí Tiene alguna repitada Cubierta delante está nueva 14, 9, 24 20, 25 2, 2, 4 y 3 4, 5, 4 y 4 5, 5 6, 6, 6, 6, 7, 8 8, 9, 9, 10 8, 10, 11 9, 11, 11 Tengo uno treinta